La actividad que tuvimos aquí el año pasado, bueno yo decía, reclamaba que no me habían invitado a las reuniones, pero me alegra bastante, vengo de otro asunto familiar y llego un poco tarde por esa razón, pero yo quiero decir algo, yo le he dado seguimiento un poco a este problema, yo recuerdo cuando se reinicia esto, yo estoy viendo un documento, tiene cinco páginas, Martín lo tiene, que yo pido a todos, por favor, buscá la página villanoticias.com, que está también en el puerto.com, ahí ahora se habló en Facebook otro medio que se llama Presa Madrigal, donde han subido realmente eso, es importante leerlo, porque esto recoge cinco elementos básicos, un poco de historia del proceso, o sea, cómo se ha llevado el proceso de Madrigal, de cuándo viene eso, cómo han sido las diferentes intervenciones que han tenido, y se hizo para un reinicio que se hizo en el 2006 de la presa Madrigal, y en ese reinicio del 2006 le cambian el nombre, y es un elemento importante que hay que tomar en cuenta, y están poniendo no Presa Madrigal, sino Presa Aina Santo Domingo, por cuáles razones, en la época yo tuve la oportunidad de conversar con un ingeniero de la empresa que iba, de la compañía que iba a construir la presa, SNC Lavaline, situado en la ciudad de Quebec, Canadá, en ese momento el gobierno de Canadá había hecho un acuerdo con el gobierno de entonces para financiar la presa, por dos razones básicas, la va a construir una compañía canadiense, y tercero, se construiría, eso me lo dijo uno de los ingenieros de ellos, el lago más grande, no sólo de República Dominicana, sino de América Latina, y ellos estaban interesados en eso. Hoy, hoy, se sigue con el cambio de nombre, ¿por qué el cambio de nombre? Porque Madrigal fue un elemento de conflicto. En el mundo de hoy, las compañías no quieren hacer obras donde hay conflictos, y por esa razón se le cambia el nombre. O sea, conozco realmente el proyecto en ese momento, de Lavaline, yo lo conozco. El proyecto, y por eso yo digo, en ese documento también, tenemos que seguir con Codaprema, porque ese es lo que genera el nivel de conflicto, ese es la reactivación de aquella lucha que triunfó, ¿verdad? Eso es así, y eso es lo que ellos no quieren, el gobierno en este caso, porque eso le genera alguna dificultad. Una de las dificultades hoy día del gobierno es quién va a hacer la construcción, dónde están los fondos, y por eso se injerta en el presupuesto 300 millones de pesos, para buscar hacer esos procesos. Y yo digo en el documento, es la misma presa que se había proyectado cuando el conflicto del PRD entre Masluta y Peña Gómez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo estudio que se hizo para esa construcción, porque es el mismo lugar donde se va a instalar el muro. Aunque ahora digan 60 metros, no, en el 2006 se hablaba de 90 metros de altura del muro, 10 metros menos que el proyecto inicial. Pero los estudios no se van a hacer en otro lugar, se van a hacer en el mismo. ¿Y por qué es el mismo proyecto? Porque es la misma capacidad, pero la capital cada día lo que va es creciendo, cada día necesita más agua. ¿Cómo va a ser un proyecto más pequeño? Todo eso son mentiras lo que está hablando la CAF hoy día. Y eso es lo que tenemos que tener claro. Ese proyecto original, ¿de qué habla? Y el documento lo dice. Que el lago ocupará 3.400 hectáreas. Está muy cuestionable lo de hoy, 9 kilómetros. 3.400 hectáreas. Una hectárea tiene 16 tareas. Multiplicada por 16, estamos hablando de 54.800 tareas. Es por eso que subiendo al Pedrero se marcó el punto a donde llegaría el nivel de agua. Y es por eso que se puso una marca donde está la lechonera del Boricua. ¿Ves entonces? Así es, que nosotros tenemos. Y es lo que pienso en ese sentido, porque las primeras aguas que se van a inundar es la de mi familia. De la abajo de esa es donde se va a construir el muro. O sea, nosotros somos afectados. Entonces, yo digo en ese documento, se está hablando mentira. Ahora, 275 familias serán afectadas. En esas 3.400 hectáreas viven 34.000 personas. Óigase bien. En esa área que dice aquel proyecto, viven 34.000 personas. Y una de las cosas que tenemos que hacer es eso. Realmente también hacer un censo nuestro. Porque conocemos lo que fue el proyecto original. Y no es verdad que van a ser un proyecto más pequeño cuando las necesidades de hoy son más grandes. Eso no es verdad. Y una cuestión también que yo quiero llamar a la atención. En el 2006, yo no fui que me invitaron a ver unos terrenos donde probablemente se haría la vivienda de los desalojados. Cuando hacemos eso, estamos aprobando la propuesta. Cuando vamos a ver terrenos donde van a construir. Cuando aceptamos casas y decimos, eso es muy pequeño, estamos diciendo, no, hagámonos lo más grande. Entonces, por eso digo también en el documento, tenemos que definir con claridad quiénes deben ser o quiénes son los voceros para hablar en términos de una lucha como esta. Porque no podemos entrar en contradicciones. No podemos entrar en contradicciones. Cuando nos dicen, vamos aquí, a la oficina de la causa reunión, nos vamos a la comunidad de La Cuchilla y Medina reunimos. Desde ahí que somos nosotros. Ustedes tienen más posibilidad de venir que nosotros ir allí. Con eso realmente, nosotros mandamos un mensaje muy fuerte al Estado y muy fuerte a los políticos que están favoreciendo la construcción de esto. Ahí habla también de los elementos negativos para el municipio de Villa Altagracia. Que poca atención también le estamos poniendo eso. Y quiero darle solamente un pequeñito dato. Hay dirigentes del gobierno, yo pienso también fuera del gobierno, que están apoyando eso. Villa Altagracia se va a reducir. El desalojo no se va a ir para otra parte de Villa Altagracia. Los ingresos económicos para el municipio de Villa Altagracia van a ser menos. Por tanto, va a haber menos posibilidad de dar solución a los problemas. El área a desalojar, ahí dice, ¿qué produce? Como alguien decía, hablaba de cantidades. ¿Y quiénes son las gentes que producen eso ahí? Medina y La Cuchilla, lo que no son de aquí lo pueden buscar. Todas las comunidades tienen luz eléctrica. El 90% tiene agua potable. Y es la zona donde la gente estudia la juventud hasta el bachillerato. Y la comunitona tiene una guagua para llevar los que van a la universidad a ser profesional. Aquí la gente no sale a buscar empleo a otros lugares porque la gente vive de lo que hay aquí. Entonces esa es la realidad, hermano, que hay. Se hizo un estudio del componente social de la zona de influencia de la presa. No conocemos los resultados. Hay que buscar esos resultados. ¿Qué arrojó eso? ¿Verdad? En el 2006 se hizo. Y ahí fue que me hicieron comunicar con los constructores de entonces. Por la presión en mi comunidad cuando se dio ese taller. ¿Verdad? Y la problematización que se generó ahí. Que ellos decían, aquí hay elementos, han surgido elementos o han traído cosas que no están previstas. Y son reales y hay que tomarlas en cuenta. Entonces fue así. Y después de lo que el director de la calle entonces andaba detrás de mí. Estaba en un programa en Telantilla y yo llamé. Y respondí a él, le hice muchas preguntas que ustedes le han hecho. El caso del turismo, el caso de la pesca. ¿Verdad? Yo le dije, eso no es cierto. La ciudad de Santo Domingo tiene el río más grande a su alrededor y nadie lo usa. Es Guilherme. Entonces, eso es engaño, amigo. Eso es engaño. O sea, y eso es. Yo estuve finalmente en el consejo de gobierno que se dio en San Cristóbal. En la mesa presidencial yo estuve ahí sentado. Para la tormenta Noel. Ahí se presentó también el problema de Madrigal. Y ahí se presentó el problema de acueductos de todos los municipios de la provincia. Y ahí el presidente Leónel Fernández preguntó a INAP, a la CAS y a las autoridades frente a esos problemas. Aunque esto debemos guardarlo de alguna manera, pero hay que decirlo. Si el ingeniero era del INDE en ese entonces, Roberto, ¿cómo es Rodríguez? ¡Fran Rodríguez! Se paró sin tener el turno. Señor presidente, siempre tenemos los problemas de los municipios con problemas de acueductos. Yo he dicho, y usted tiene un documento, donde con tan solo el agua que pasa por encima de atillo es suficiente para solucionar el problema de la capital y ya una infraestructura que está hecha. Y si faltase agua está rincón. Que eso se hizo todo para mantener agua en la zona por ahí. No para otra cosa. ¿Verdad? Y le dejamos todos estos acueductos a los municipios, le evitamos un serio problema. Usted tiene la información, solo hay que construir la tubería para llevar el agua. Con tan solo eso, solucionamos el problema. Así lo dijo Fran Rodríguez en esa reunión. No se me olvida nunca. Eso está expresado también en lo que escribimos. Entonces tenemos que tener claro. Yo creo que tal vez esa información hay que mantenerla un poco. ¿Verdad? Porque lo importante es que pienso que es un error. Yo digo que la construcción de la presa va a limitar la competitividad nacional en términos de la deportación. República Dominicana ocupa el tercer lugar en el mundo en la producción de cacao. Y el primer lugar en la producción de cacao orgánico. Las 54.800 tareas que se dice que va a ocupar el lago, están produciendo cacao orgánico. Todas. Y van a la deportación. Uno de los dirigentes lo decía. Eso va a limitar la competitividad nacional. Entonces, no se está analizando en términos reales eso. Y sabemos lo que ocurrió hace poco, hace un par de años, cuantos años, cuando se revienta una tubería de lo que lleva el petróleo a volar. La minería sigue creciendo allí. Y va a seguir creciendo. Es un riesgo. ¿Cuántos millones de animalitos nos perdieron la vida por ese pequeño arroz turista? Imagínese que fuera el lago para agua de consumo. Imagínese eso. Cítrico dominicano produce naranja y va a seguir produciendo. ¿Cuántos años? Eso no se lo quita nadie. ¿Verdad? Todo ese tratamiento que hacen a la plantación es con veneno. Todo eso va a la río. Y todos sabemos por qué el Estado no ha hecho el drenaje pluvial del sistema cloacal de Villa Altagracia. Por lo caro. Y esto también va para el río. Entonces, esa es la realidad. Realmente, son los elementos importantes que nosotros tenemos que exponer en esto. Y le invito a ver esos medios, que aquí está el director de uno de ellos. ¿Qué tal la información? Y aquí yo tengo un documento sobre eso. Que tenemos que darle, darlo a conocer, porque puede servir el instrumento para saber qué hacer. ¿Verdad? Y conocer un poco cuál es la real situación del problema. Entonces, estamos de acuerdo. Yo creo que hay que oponerse bajantemente a eso. Y que todo lo que se diga o lo que suene sea que no estamos de acuerdo con el proyecto. Porque no estamos en contra de que la capital tenga agua. No estamos en contra de eso. Lo que nosotros no queremos es ponernos a pasar mala vida. Yo digo estas zonas, como Villa Altagracia, aunque hay muchos pobres como el país y el mundo. Pero nosotros no vivimos tan mal como conocemos otros lugares en este país. Entonces, Villa Altagracia no vive tan mal como viven otros lugares en el país que no conocemos. Aquí por lo menos llueve mucho. Significa que donde quiera será algo que reproduzca. Entonces, aquí la gente... Aparecer algunos no se acuerda sin cenar. Yo pienso así. Es cual.